En Huancayo el alcoholismo se viene agudizando en algunos sectores identificados como zonas vulnerables y de alta peligrosidad. Según el área de estadística de Serenazgo, la ingesta de bebidas que contiene el estimulante comienza a los 13 años, presentando consumo de alcohol en menores en un 45% y el 65% en personas mayores. El gerente de seguridad ciudadana Víctor Hugo Muñoz Laurente señaló que el 70% de los sujetos intervenidos consumiendo alcohol metílico, terocal, marihuana y otras sustancias son personas desempleadas. Muchos de ellos están inmersos en este vicio por diversas situaciones sociales y personales que no pueden superar, necesitan de ayuda profesional y la Municipalidad de Huancayo cuenta con un programa para estos problemas de alcoholismo y drogadicción. Asimismo de personales de Serenazgo en su patrullaje rutinario diario que realiza entre Cajamarca y Ferrocarril. Hay frecuencia de personas que se dedican a alivar el licor, estos señores más llamados que decimos chinitos o ministros, los mismos que han sido disabidos de ese lugar, ¿no? Y ya venimos haciendo una coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico para identificar a estos malos elementos comerciantes que venden a estas personas alcohol metílico, lo que se puede decir que les causa trastornos a su salud, ¿no? Los lugares identificados en el mapa del delito son los girones Cajamarca y Atahualpa, la avenida Ferrocarril, el sector de Cajachico, entre otros.